Ya Soy Fanny Urbina, vengo de Chile, Valparaíso, Casablanca, el Valle del Vino Vinimos al concurso con la Academia, somos una Academia de Arte Y nada, ahora estoy pintando esta cartita, no sé cuál es el nombre Museo del Vino Museo del Vino Y comenzamos hoy día recién a pintar